Hola, ¿qué tal? Seguidores de Zona MX, nos encontramos en la colonia Fausto Gutiérrez, donde esta mañana, miembros del colectivo Todos Somos Erick Carrillo se encuentran realizando una búsqueda del ingeniero José Alonso Guerrero, quien desapareció hace unas semanas junto con Rubén Ramírez Rojas, quien era su ayudante de topografía. Estos desaparecieron mientras realizaban estudios topográficos en la zona del Jibarito y la colonia Jicoteca Leiva. Están en este momento los familiares y también algunos miembros de este colectivo que ya tienen varios años realizando búsqueda de personas, estas personas desaparecidas por distintos hechos o situaciones, algunos violentos. Nos encontramos en este momento aquí en la colonia Fausto Gutiérrez, donde los familiares ahorita están descansando por la ardua búsqueda que llevan desde la mañana. En unos momentos más van a continuar con esta búsqueda del ingeniero y también de este ayudante de topografía que desaparecieron hace unas semanas. Estaremos a tanto de esta situación.